Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega salud a todos Espero que la estén pasando muy pero muy bien, hoy les traigo noticias relacionadas que publicaron a Jersey del futuro del juego Pero antes les quiero aclarar algo para que corten, ya corten de raíz ese tema Se siguen afincando en que me dan todo MK2, que no puedo opinar, etc. Yo tengo mi cuentica, yo tengo mi cuentica Free2Player totalmente, desde cero, las cosas que tengo acá Me vacilo el juego, me lo vacilo igual que cualquier persona Hubo gente que me decía, ¿por qué no te haces youtuber oficial? ¿Apoyas más a la comunidad? ¿Traes sorteos? etc. etc. Bueno, yo pregunté a la persona que me daba apoyo y me dijo, bueno, tú puedes ser youtuber Pero te toca trabajar con esta persona que es alguien distinta a mí, ¿sí? Es una mujer que maneja YouTube, ella no te va a dar cosas full MK2, se maneja algo totalmente distinto Ella tiene sus normas, sus reglas, su metodología de trabajo Entonces vas a perder mi apoyo, pero vas a ser youtuber oficial, vas a poder ayudar a tu comunidad Vas a poder hacer sorteos Entonces yo dije, bueno, voy a sacrificar que me den todo, porque yo no me da mal la vida realmente Menos mal que yo siempre soy claro y se los decía, no ando con ese tabú Entonces yo dije, bueno, lo pensé, lo medité Le pregunté a esa persona si podía ser youtuber Conversamos allí Bueno, ese es el caso La cuestión es que actualmente, ¿qué estoy recibiendo en mi cuenta principal? Lo mismo que reciben los otros canales, ¿sí? Estos canales que hacen contenido en castellano, en español Lo mismo, ¿sí? No tengo ningún tipo de ventaja, nada Es lo mismo Entonces quítense ese mojo mental Ya, de todas formas les aclaro, se los dejo mega claros A esas personas que tienen envidia Que en verdad, sus comentarios tóxicos me valen un gol de tranco huevo O sea, me vale lo que opinen Si ustedes quieren tener apoyo, contacten a la empresa Hagan su gestión Sean inteligentes No sigan perdiendo el tiempo opinando estupideces Acerca del remasterizado, fíjense La gente me comunica por los comentarios Y me comunica por Facebook Que parecen Minecraft y Free Fire De verdad que algunos mapas parecen Free Fire De verdad que Bueno, a mí me gusta este juego Así que, pues, no me doy más la vida Pero fíjense este mapa Yo ayer lo compartí Estaba súper oscuro Se veía malas sombras, etc. Y hoy, bueno, ayer amaneció En otra partida totalmente distinto Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno gente, esta es una versión beta Beta abierta Significa que van a ver esta clase de problemas Si, no está súper estable el juego Entonces, hay que tener paciencia Paciencia, que las cosas van a ir Mejorando con respecto a eso ¿Qué es lo otro que le puedo añadir? Bueno gente, no todos los mapas están remasterizados Si, no Springfield, no Dead City Por allí no tenemos allamantado Todavía no tenemos aroma Entonces, hay que esperar que ellos trabajen ¿Cuál es el proceso que están haciendo? Bueno, les explico Me dicen por allí Que las velocidades de los robots están distintas ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver con el motor gráfico Que procesaba el juego Ellos estaban introduciendo muchas cosas nuevas La transportación, los escudos, etc. Y ya este motor no daba para más En cambiado de motor gráfico Y ahora Este motor gráfico Procesa la información La data Preciso Antes Teníamos Bueno, todavía lo tenemos La velocidad del robot Los bugs La velocidad del piloto Y El motor gráfico antiguo No procesaba bien eso No era súper exacto Este sí lo hace Y por eso vamos a anotar Algunos robots más lentos Y otros Más rápido Dejen de ver Esos canales que le dicen Que son nerfs ocultos Pendejadas de esas ¿Sí? Busquen Traten de buscar gente Que les da información No sé qué otro canal Les da información Exacta Yo a veces me equivoco Pero bueno Hago el video luego Y les doy Más información Entonces Esa información que yo tengo ahorita Un motor gráfico nuevo Que está procesando La data distinta Y eso te da como resultados Que algunos robots Van a estar más lentos Y más rápidos ¿Pero qué va a suceder con eso? ¿Eso va a quedarse así? No Ellos van a tratar En lo posible De acuerdo a tu feedback Abre el ticket Por allí Deja tu feedback Dí que Que robot está lento Entonces Ellos van a tratar De Más adelante Estabilizar Esas velocidades Que la gente Denuncia Que están mal ¿Qué se viene? Bueno La calidad alta Y ultra La calidad alta Y ultra ¿Cuándo va a estar disponible? Bueno Lo malo De esa opción Es que va a estar disponible En teléfonos de gama alta ¿Cuándo viene? En el 2021 ¿Qué tienes que tener? Volve y repito Celular Adreno Con GPU render Adreno 30 Adreno 40 Y Adreno 50 Mali G76 Mali G77 Yo estaba investigando Le estaba preguntando A los otros youtubers Oficiales ¿Sí? Por allí vi que Manigemie se compró Un celular Un rock No sé qué vaina Bueno La cuestión es que Se costaba como 1200 dólares Entonces dije Bueno Eso no lo puedo Decir como opción A ustedes Le pregunté a otro youtuber Por allí Y me dijo Un celular Que costaba casi 1000 dólares Y otro Me dijo Una tablet Que también costaba Casi 5000 dólares Entonces De verdad No he conseguido Una opción Que sea accesible Que yo diga Bueno sí Es algo accesible Si ustedes conocen Un celular Accesible Que tenga Ese GPU Render Y bueno Que tenga Una RAM decente Lo pueden dejar En los comentarios Para que por favor Los demás Sepan Que celular Sirve Que sea accesible ¿Qué más se viene En el juego? Bueno Esa actualización De alto y ultra No va a ser Una actualización Sino Tú vas a poder Descargar El paquete Y vas a poder Jugarlo Es como colocar Un parche En el juego Eso va a ser Opcional Si tu teléfono No lo soporta No lo descargues Si yo no lo voy a descargar En mi teléfono Como ustedes ven Esa es la calidad Que tengo Esa es la que voy A disfrutar No me voy a amar la vida Pienso Probar la alta Y la ultra En el emulador Si me lo permiten ¿Qué se viene Aparte de eso? Bueno Se va a venir Un sistema nuevo De reporte De jugadores Que hacen trampa Ejemplo Estás jugando A tu partidita Ayer me pasó Liga de oro Y me conseguí Alguien Full MK1 Y con cosas MK2 Entonces No sé cómo va a funcionar El sistema Pero por lo que Pude allí Obtener información Vas a poder Como que Denunciar al jugador Me imagino Que va a haber Algún botón O algo por el estilo Entonces Si ese jugador Recibe Juega 10 partidas Y 10 personas Lo denuncian El sistema Le va a hacer Algún tipo de sanción Mientras El sistema Analiza Si ese jugador Está haciendo Algún tipo de trampa ¿Cuál es mi consejo? Bueno Yo sé que hay canales Que se dedican A cómo farmear Cómo tanquear No sé qué Blablabla Etcétera Bueno Les doy el consejo Desde hoy Suban A su liga Juegan con la gente Que tienen que jugar Porque se va a venir Ese sistema Y los van a banear Llega a avisar No mata soldados Y si lo mata Es por Agüevonía Entonces Si ustedes quieren Que los baneen Bueno Súper bien Es su decisión Bueno Pinceladas Yo bajé en liga Porque todo Me lo nerfé Bueno Si tú bajaste de liga Y estás jugando Con cosas nivel 6, 5 En liga de diamantes Bueno Yo no creo que el sistema Te vaya a banear Pero no estoy Total Totalmente Seguro Si Yo me imagino Que no Pero bueno Es cuestión de Más adelante Ver cómo va a funcionar Ese sistema Si Cuando esté Totalmente establecido ¿Qué más se viene Aparte de eso? Bueno Hay una noticia acá Que me parece Súper Súper buena Yo sé Yo sé que más De uno Le va a interesar ¿Qué pasaba Con este tema De los servidores? Bueno A ellos Van a hacer Una Un cambio De la antigua Tecnología De terceros A nuestra Otra solución De servidor Personalizada ¿Qué significa eso? Bueno Significa Que por lo que yo entiendo Ellos como que tenían Un servicio Contratado De servidor Y ahora Van a tener Su propio servicio Eso va a traer Más estabilidad Mejor Rendimiento Yo Pequé Y me dejé llevar Por los comentarios Tóxicos De la gente ¿Qué el servidor Está mal? ¿Qué no invierte El dinero? Bueno La cuestión es que ellos Debió de haber hecho Hace mucho tiempo Esto Ojo Obviamente Que lo debieron De haber hecho Pero ya lo van a hacer En el 2021 Entonces Yo aspiro Que en el 2021 Tengamos Una conexión Más estable Ejemplo Yo juego Fui Fui Juega mi hermano Juega mi esposa Juego yo Y podemos jugar Todos al mismo tiempo Si intento hacer eso Con jugar robots No puedo Porque la conexión Se vuelve una mierda Y no podemos jugar Sí Entonces Ojalá que Establezcan eso Por continente Por continente América Su servidor Bien establecido Bien conectado Etcé Eso se va a venir En el 2021 Súper bien Si a ustedes Les parece Eso bien Me lo pueden dejar En los comentarios ¿Qué es lo otro Que se va a venir? Se va a venir Un sistema De torneos De escuadrones No sé Si tiene que ver Con el equipo Que organiza Hoy en día Los torneos Que lo organizan Muy bien O va a venir Algo nuevo Para clanes Etcétera Así No sé Pero pues Me aumentó El hype Con esos robots Entonces Quien ya jugó Con eso Tiene Super Super Ventaja Entonces Va a ganar Casi siempre Van a ganar Clanes Que son Clanes antiguos Que tienen jugadores Antiguos Que han jugado Que han jugado Con todo eso Muy pocas veces En mi opinión En mi caso Jamás Ganó gente De ligas bajas Porque El hangar X Pues está Enfocado En eso Ojalá que tomen Eso en cuenta Yo por allí Se lo dije A varias personas Para que lo tomen Pero bueno Se van a ganar Y torneos Super bien Me parece Una noticia Muy pero muy Positiva Para la jugabilidad Si No todo Que no todo Sea competitivo En el aspecto De MK2 Versus MK1 Sino que bueno Que tengamos chance De disfrutar De otras Estilos De juego Que más se va a venir Bueno Cuando ellos Establezcan ya La versión beta Este estable Si El procesador gráfico Funcione bien Van a venir Los cambios En los mapas Yo me imagino Que van a introducir El mapa nuevo Comunitario Ese que estaban haciendo Cuando esté eso listo Para que esté Totalmente estable Actualmente No están Algunos mapas Como Roma Como Diamantado Si Algunos mapas No me acuerdo Dread Dread No Creo que se dice así Tampoco está Disponible Si Entonces Ellos van a comenzar A trabajar En estas texturas Porque según ellos Es mucho más fácil Hacer eso El problema era Cambiar El procesador Gráfico Del juego Si Para que el juego Fuese totalmente Estable Entonces Se vienen cosas buenas Hay que tener paciencia Con respecto A eso Vamos a esperar Que cosas Vienen allí Me han preguntado Que puedo filtrar De información Bueno Lo único que les puedo filtrar Es que se van a venir Por allí Unos microchips Chetados Pero ojo No van a hacer Microchips De daño Bueno Los que yo ya vi No van a hacer daño No se que va a venir Más allá Después Pero Si van a estar Medio chetados Lo bueno Es que Va a ser gratis Utilizarlo Y me imagino Que va a haber La versión T1 La T2 La T3 Y la T4 Entonces Con la versión T1 De verdad De verdad Que te va a funcionar Entonces Vamos a tener Cambios Prácticamente Es como un nerfeo Al hoc Les puedo más o menos Adelantar eso No es un nerfeo Directo Sino algo Por allí Por el estilo Pero bueno Por eso yo les decía Si me fuese Pasado Lo del boicot Y toda esa vaina Y me fuese Dicho Bueno Vamos a pedir eso Y eso Yo les fuese Dicho Bueno No se enfoquen En los drones Porque eso va a cambiar O les fuese Dicho No se enfoquen En esto Porque eso Quizás cambie Bueno gente Nos vemos En un próximo episodio Bye Bye